Amigazos de la vidaza, creo que hay que darle un poco de tiempo a la cámara porque empieza a ver empañado y hasta que se le compone ahí no sé qué. Así es que mientras denme chance de prender un cigarrito yo creo que ya está bien, ya se ve bien. Pues hombre, cómo dejar pasar este día sin desearles una feliz Navidad. Yo sé que en las redes tengo algunos amigos que me aprecian y que yo los aprecio a veces con el puro mensaje, el puro saludo, las dos o tres palabras que me manden, ya les tomo efecto. Así es esto del internet, es magia. No hay sentido que cuando entran en el inbox o en el messenger hasta sienten cierta intimidad. Además cuando se trata de romance, aunque esté lejos, por allá en Puerto Vallarta o Chiapas o Estados Unidos, se siente, yo siento, la vibra. Amigos, pues muy feliz Navidad. Y para darle un poco de contenido al video, para que no se vaya tan breve, les voy a contar alguna anécdota. Yo siempre me ando gloriando en la pobreza. A muchos les gusta fingir que son ricos y a mí me gusta fingir que soy pobre. Ya en casa ya festejamos. Porque como mi hijo tiene también a los parientes de su esposa, pues se van con ellos. Mi hijo vive aquí, ellos viven aquí. Entonces ya festejamos una carne asada, los regalos. Los regalos siempre con mi familia, yo nunca doy nada. Ya me abastece nadie. En fin, les quería contar de las pobrezas. Fíjense, yo nací en plena guerra, segunda guerra mundial. Así es que, cuando tenía cuatro, cinco, seis años, se sentía muy duro aquí los estragos de la posguerra. Aquí todo el mundo, pobre de amadres. No le podía pedir al vecino porque tampoco tenía todos jodidos. Entonces llegó una Navidad. Vivíamos aquí en esta casa. Aquí, aquí. Aunque yo después he andado por ahí en muchas partes. Pero aquí vivimos y aquí nacieron algunos de mis hermanos. Mi abuelita nos daba un cuarto. Uno de los 17 cuartos que tiene esta casa. Y ahí amontonados todos, mi papá, mi mamá y nosotros. No recuerdo si esa vez nos acostamos hasta sin cenar. Y yo ya más o menos tenía idea de que, pues, donde no había dinero, no llegaba el niño Dios ni Santo Clos. Y nos acostamos, pues, ya, acuérdense todos. Me acosté resignado y triste. Y mis papás se acostaron también, todos ahí en el mismo cuarto. Unos en el suelo y, o sea, a lo mejor había una cama por ahí. Amén, que al otro día estaba el cuarto retacado de juguetes. Pero así, retacado. En aquellos tiempos usaban mucho los juguetes de cartón. Monas de cartón para mí. Son preciosas monas. A mí me encantan. Todavía las venden por ahí. Pero ya las artesanías como curiosidades. Pero en aquellos tiempos eran el juguete de... El normal. Puse unas muñecotas ahí para mis hermanas. Y luego un caballito de cartón. Bien hecho el caballo. Bien macizo con... Con su carretilla, con ruedas de madera. Ay, joder, la chingada. Pues, ¿qué es esto? Pues, entonces, sí que existe el niño Dios. Felices todos, como no se imaginan. Es la feliz... La Navidad más hermosa que he pasado. Vivo en la vida. Y vaya que pasan muchas. Cuando me las pasaba con la jarra. También esas, pero muy felices. Pero esa fue la mejor. Y... Pues, nunca dijimos nada, ¿verdad? Ni pedimos explicaciones. Ahí estaban los juguetes. ¿Quién nos trajo? Pues, el niño Dios. O Santa Claus. O sea, ahora Dios, Pedro. Pero esto fue un milagro. A los muchos años. Ya grande yo. Un día me agarré a mi mamá cuerpita. Y le digo, oye mamá, aquella Navidad, ¿qué llevamos a pasar tan mendigos? ¿Cómo fue que aparecieron tantos juguetes en la casa? Y me dice, cállate. Y me di una endrogada con Chayuk. Chayuk era la giotista de aquí del barrio. Me di una endrogada con ella. Les compré todo eso. Todavía se me hace... Todavía se me hace... Todavía se me hace un nudo en la garganta. Todavía está. Un minutito. Mi madre. Y lo ven. Dios la tiene en el cielo. No estoy triste, de nostalgia, disculpen, no creí que esta charla iba a tomar ese rumbo, y pues sí, recuerdo yo que aunque pasamos una infancia de mucha pobreza, nunca nos saltaron los juguetes, los traía el niño Dios, nada de que es Santa Claus, el niño Dios traía el que se portaba bien, y cuando no era mi mamá, eran mis tías, pero siempre, siempre, siempre nos acostábamos en suma pobreza y amanecían regalos. Esto de la Navidad es muy hermosa, para muchos es muy trágica, yo también viví Navidades tristes, como me gustaba siempre andar debajo. Yo me iba a una ciudad cualquiera, por gusto, porque me hacían enojar ahí en la casa, por cualquier cosa, tomaba, me apuntaban las narices, y sin casa ni nada, y por allá siempre Dios me socorría con un techo, una cena, una invitación a Navidad, y llegué a pasar unas muy burguesas, de mucho pavo al horno, y bacalao, y esa ensalada de nochebuena, y pastel, y leche, nada, con puros ricos, esas también me aventé dos o tres, pero ¿saben qué?, no me gustaban, no me gustaba convivir con esa clase de gente. Yo en mis Navidades, recuerdo una vez, andaba yo con el Tano, un amigo que tenía que le faltaba una mano, se llamaba Octaviano, le decíamos el Tano, y un compañero de trabajo, nos invitó, nos invitó a su casa a pasar la Navidad, pero nos invitó, como a eso de las tres de la tarde, y con las botellas ahí ya de todo, pues a las ocho de la noche, ya estaban bien pedos, y empezaron a llegar los otros invitados, y luego el Tano ya me dio pedo, estaba loco, empecé a echarle bronca a algunos invitados, y que nos corren a la tiznada de la fiesta. Lo bueno que cuando nos corrieron, todavía estaban las vinaterías abiertas, y nos compramos una de salsa de Aquilo, para los dos, y nos sentábamos ahí en la banqueta a pistear, felices de la vida común. Y empezaron los cohetes por ahí, no, pues nos levantaron, y a la gente que andaba por ahí, también de trasnochada, también de sola, repartiendo abraces con ellos, felicitados, reamables y re contentos. Han sido memorables, Navidad y Año Nuevo, una vez paré en la Cruz Roja, por ahí en un baile, un cabrón me cantó un tiro, y yo sin verlo le agarré la palabra, y ya cuando volteé lo oí, y yo ya comprometido, pues apenas me ponía en guardia, ya me había metido como 20 madranzas en la cabeza, pues era peleador, era golpeador, era procu, y fui a parar en la Cruz Roja, me llevaron a todo, a todo botanado, puñetazos y cabezazos y todos a los hicos, recuerdo que me llevaron a la Cruz Roja, y este, las enfermeras andaban en chinga, porque estaba repleto de, de accidentados, andaba uno que le habían dado una puñalada en el hígado, y se veía gacho ahí, parado, no había cama, todos, ahí estaba uno que le había explotado un puente en la mano, y la tenía así colgada, pero eran los pellejos, o sea que la explosión, que saca todo lo duro, los huesos, a la gelatina, a lo blandito no le hacía nada, y estaba así, y nomás se veía su mano colgando así como un hueso viejo, pero no se quejaba, yo creo que ya le habían metido su, su inyección de morfina, y luego me dice la enfermera, vaya lávase, lávese primero, ni espejo, ni nada, y luego pues a mí me dolía la cara, pues como me lavaba, pues ahí me dio, y luego ya me presenté con ella, le digo, así señorita, y suje toda la carcajada, y me llevaron mis hermanas, le digo al lado, le digo, ah, porque, viendo yo y tan ocupadas que andaban las enfermeras, tantos ahí tan graves, uno por ahí ahogándose, que le hicieron un agujero aquí, y se metía en una manguera, y con una máquina, empezaron a succionar, yo vi el pilo herido del hígado, y le digo, no, 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 yo ya estoy bien, pues, no más era los hematomas, no, no, no era fractura, nunca, y en la chividad se me bajaron, y así les digo, así, 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 este, así me las he pasado, y tengo buenos recuerdos, aún de esa vez, que me peleé, y que me quedó mal, siempre tengo detenido, buenos recuerdos, hay mucha gente que se la pasa muy triste, sobre todo cuando ya faltan los miembros de la familia, cuando falta el hijo, cuando falta la esposa, cuando falta el esposo, cuando está la silla vacía ahí en la mesa, y la besan, en esta época, ahorita, el manicomio, el San Juan de Dios, está repleto, estos días de aquí a, al 6 o 7 de enero, está así de gente, de deprimidos, deprimidos, que se desgarran, se quieren morir, de alcohólicos, los locos, pues esos son, son, son clientes ya permanentes, pero en esta temporada, llega a esa clientela muy especial, los tristes, y los, y los viciosos, en esta temporada, se usa mucho, el electrochoc, ahí en el, psiquiátrico San Juan de Dios, es el único hospital, que utiliza ya ese método, que es muy eficaz, una depresión, con medicina, que la quitan, en 6 meses, y con el electrochoc, con 3 sesiones, quedas, pero limpio, y se aplica, exactamente, al, al deprimido, al que se quiere matar, o al que quiere matar, y también ahí, una vez, me pasé una navidad, recuerdo que nos mezclaron, a los loquitos, con las loquitas, y andaba una, flaquita, ya señora grande, digo de unos 50, 55 años, flaquita, y, y loquita, pues se veía que estaba loquita, y luego me veía, y me cerraba el ojo de mis hijos, ese pendejo, quería bailar, y también esa, esa otra la tengo ahí, en mi, en mi archivo de recuerdos, bueno, espero no haberlos enfadado, y espero que ustedes, se la pasen muy a gusto, ceden mucho, entrenle a los tamales, que haya muchos regalos, y muchos abrazos, y los solitarios, los que ya no tienen con quien festejar, los que tienen motivos para estar tristes, acuérdense que nació el niño Dios, acuérdense que esa es la, la base fundamental, el motivo principal, por lo que estamos de pie hasta ahora, refúgiense en él, piensen en sus cuitas, en hacer por allá, en un pesebre entre vacas y borredos, piensen, con que este niño lo arroparía ahí la virgen, porque hay un brillazo de la fregada por allá, y todo eso de los pastores que llegan a orar, y pensando en eso, se va la tristeza, se va la tristeza, Dios, Dios es alegría, nomás que aquí pues, nos ponemos a tomar del llorón, nos ponemos a chillar, pero aún los solos, tienen ese consuelo, nomás ubíquense, ubíquense que, que el día es grande por otra cosa, no por las piñatas, sino por los fregados, sino por otros, y con eso, el más solitario, el más abandonado, el más deprimido, se alivia, bueno, ahí les dejo eso hoy, y otra vez, feliz navidad, no les digo próspero año nuevo, porque para el año nuevo les pongo otro, nos vemos,